Bueno, dije en varias ocasiones que España estaba, el gobierno de España estaba jugando a perder con el gran telescopio, el telescopio extremadamente grande, que todas sus acciones eran de quien juega a perder y al final perdió, como suele suceder en estos casos, cuando uno no juega a ganar con coraje, con decisión, con compromiso y desplegando toda la acción política, la acción necesaria desde el punto de vista diplomático para conseguir que una infraestructura de estas características que significaba invertir más de mil millones de euros se hiciera en España y se hiciera más concretamente en Canarias, en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma. Y esto es muy triste, es muy triste porque una infraestructura europea, estamos hablando de una infraestructura europea, que significa más de mil millones de euros, en un momento en el que quien preside la Unión Europea es España. que esa infraestructura se vaya a un país sudamericano, se vaya a Chile, da muestra de la desidia, de la dejadez, de la falta de compromiso político que ha tenido el gobierno de España en este asunto. No ha habido compromiso, han jugado a perder y perdieron. Lamentable, lamentable sin duda.